Hola a todos les quiero cantar una canción de Juan Gabriel La canción se llama Así Pue Ahí les vamos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te oferres Ya no te oferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa No te fuiste sin decirme nada Y a pesar Y a pesar que lloré como nunca Ya no seis días de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto de eso no hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te oferres Ya no te oferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no Gracias por ver el video.